Así lo confirmó el alcalde Samir Casadiego San Juan, quien manifestó a todos que se les realizó la prueba que dejó como resultado seis de ellos negativo para coronavirus. Se está a la espera de los otros cinco resultados, con la esperanza que tengan el mismo diagnóstico. Sin embargo, el mandatario local se mostró molesto, pues dice no entender cómo los socañeros no han podido dimensionar la situación por la que se está viviendo, sin entender que el aislamiento social es la primera herramienta para combatir la propagación del virus. Las medidas se seguirán tomando y vigilantes de los ciudadanos que han decidido no atender el llamado de protección. Ante esto, las medidas restrictivas se podrían endurecer con disposiciones diferentes para hacer cumplir las normas, empleando a la fuerza pública. La intención es proteger la salud pública de los habitantes para superar la amenaza que está rondando el planeta.